Otra madrugada sin calor y no paro de pensarte Otra despedida y falso adiós, ya sé que voy a extrañarte Otro encuentro más que fracasó Y con este va a faltantes, otra discusión por el amor Que si yo te quiero con todos, ya no sé cómo explicarte Que si esto va en serio, todo es fixillón Que película te armaste, que nunca hacemos nada, fiados Es que no quiero ilusionarme, porque ya conozco cómo sos Una mujer traidora, que no se enamora, que me parten dos Que cada vez que beso, me quedo preso de su pasión Que no me entrega nada, solo me llama para ser el amor Que me promete el mundo, un claro absurdo, maldita obsesión Y los solteros con la palma arriba Lo nuevo, un claro absurdo, mi amor Que si yo te quiero con todos, ya no sé cómo explicarte Que si esto va en serio, pues fixillón Que película te armaste, que nunca hacemos nada, fiados Es que no quiero ilusionarme, porque ya conozco cómo sos Una mujer traidora, que no se enamora, que me parten dos Que cada vez que beso, me quedo preso de su pasión Que no me entrega nada, solo me llama para ser el amor Que me promete el mundo, un claro absurdo, maldita obsesión Una mujer traidora, que no se enamora, que me parten dos Cada vez que beso, me quedo preso de su pasión Que no me entrega nada, solo me llama para ser el amor Que me promete el mundo, un claro absurdo, maldita obsesión ¡Ey! ¡Sigue lo que sigue lo que sigue!